Esto es impresionante De verdad que me dejó con la boca abierta Mire como llega Mire Es que primero que todo miremos el tamaño El tamaño del man que sale Por eso decía que era un gigante Solo con el primer, o sea solamente con la presencia De ese man yo huyo Yo huyo, huyo Boom Que fácil es Que fácil fue levantarlo La pregunta es Que habrá pasado después de eso Se habrá podido levantar Y es ahí el problema Porque si usted sabe Como este gigante de algún deporte Defensa personal, de derribos Una técnica fulminante Usted tiene ese conocimiento y hace esto Y queda como el héroe, si Y si su oponente no se levanta Usted debe pensar de que usted si Gana el combate, si Y después si el no se levanta Que Me voy a meter yo Años de mi vida Preso Por un Visajoso de eso Por un tipo de eso Que no sé Si el O sea no llegaron con Con ningún tipo de elemento De fuego Ya O ningún tipo de elemento Cortopunzante Que ponga en peligro a las demás personas No estaba No estaba así Entonces Yo creo que fue muy Excesivo La respuesta del man La verdad Fue muy excesivo Uno se debe Controlar Es que de verdad Esto fue Esto fue de verdad Muy muy impresionante Mi perro Saldría para ponerlo En su lugar Mi perro O mejor dicho En el piso Mira como llega Lo enviste Solamente con el primero Con el primer Tiestazo ya Era necesario Era suficiente Entonces usted Debe tener responsabilidad Debe tener responsabilidad Si usted sabe Algún deporte De combate De artes marciales De defensa personal A menos de que sea Extremadamente necesario Pues Evite Evite Todo ese tipo de problemas